Finalizó la histórica visita del presidente de Estados Unidos a Cuba, el mandatario de un discurso en su último día al pueblo cubano en el que apeló a la reconciliación y a defender los valores democráticos. Hoy Barack Obama inicia su visita oficial a Argentina. Tres días duró la visita del mandatario de los estadounidenses a Cuba con el propósito de avanzar en las relaciones bilaterales entre los dos países. En el último día se dirigió a los representantes de la sociedad civil cubana, donde hizo un llamado a la reconciliación entre la nación antillana y la norteamericana. El futuro de Cuba tiene que estar en las manos del pueblo cubano. Mi visita demuestra que no necesitan temer la amenaza de Estados Unidos. Y dado su compromiso con la soberanía y autodeterminación de Cuba, estoy seguro de que no deben tener miedo a las distintas voces de los cubanos y su capacidad de hablar, reunirse y votar a sus líderes. De hecho confío en el futuro porque confío en que los cubanos tomarán las decisiones correctas. En el discurso al pueblo cubano desde el Gran Teatro de La Habana, el presidente Obama también resaltó que su visita es con la intención de dejar atrás los últimos vestigios de la Guerra Fría. Vine aquí a dejar atrás los últimos vestigios de la Guerra Fría en América. Vine aquí a extender la mano de la amistad al pueblo cubano. Luego se reunió en La Habana con figuras destacadas de la disidencia y la sociedad civil independiente, activistas de los derechos humanos, a los que elogió por su coraje. No es simplemente reunirnos con el presidente Castro o tener relaciones entre gobiernos. Gran parte de esto requiere que seamos capaces de escuchar directamente al pueblo cubano y asegurarnos que tengan una voz y que sus preocupaciones e ideas ayuden a dar forma a la política de Estados Unidos. Así cerró su visita a la isla, la primera de un mandatario de Estados Unidos en 88 años. Barack Obama ya arribó con su familia argentina en la madrugada de este miércoles. El propósito de su visita será marcar su apoyo a los cambios que impulsa el gobierno de Mauricio Macri y rendir homenaje a las víctimas de la dictadura.